Si usted está buscando aplicar con el down payment, los requisitos son bien sencillos. Primero, usted tiene que tener un puntaje de crédito de 620 mínimo. Si por A o B no lo tiene, nosotros le podemos ayudar y darle consejos como usted lo puede incrementar. Segundo, usted tiene que tener dos años que ha hecho los taxes, dos años historial de trabajo. No tiene que ser en el mismo trabajo, puede ser en diferentes trabajos, pero un historial de dos años. Tercero, tiene que tener su seguro social, tiene que tener un permiso de trabajo que esté activo en los Estados Unidos. Si usted tiene estos requisitos, usted va a recibir una asistencia que le va a cubrir hasta $20,000 para su down payment. Y si el seller me paga sus costos de cierre, es bien mínimo que usted va a venir con poco de dinero de su bolsillo. Puede ser a lo mejor entre unos $2,000 a $3,000. Si usted quiere saber cómo puede aplicar para este programa, me pueden llamar. Mi número telefónico es el 702-358-4939. La mejor manera de saber cómo está su crédito, no dude. Usted nos puede llamar. Nuestras citas son gratis y sin compromisos y le podemos guiar poco a poco qué es lo que tiene que hacer. Espero que ustedes nos llamen. Espero que nos envíen un texto. Y por favor, haga un like a mis social media. Los espero pronto. Mi nombre es Sandra Flores de Fatom Realty. ¡Gracias!